¡Suscríbete al canal! Entre dos, uy que bien que salió Lo dejó desairado Se mete Ocampo, que jugada metió Caía en el área, ¡Penal! ¡Penal! La jugada que hizo Jugando la pelota, pisándola En un... Expulsado del partido ¡Remata Ocampo! ¡Gol! 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 Ayano, ¡Campo! ¡Gol! ¡Gol! Sí Pelota la gana para Díaz Y llega quien? Ocampo Se viene Brian Brian, la pegó al arco ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 La corrida de Moreno le dijo, toma y hacelo a Brian Ocampo con todo el arco a su disposición. Y en el minuto 49, el Brian Ocampo. Pone cifras definitivas a este partido, Atlético Tostado 2, Unión Deportiva Rufo 0, Brian Ocampo. ¡Venga a pasar! ¡Eh, huuuuy! ¡Ocapador! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!